Hola, hola amigos y amigas, por fin, por fin, hoy os podemos presentar la segunda parte del vídeo sobre la tabla histórica de la segunda división. Y como siempre es un placer presentaros los top 80 clubes de la segunda división española según la tabla histórica por puntos, desde la temporada 1928 a 1929 hasta la temporada 2019 a 20. Y sin más demora, no vamos a perder el tiempo, prepárate para conocer a los históricos top 80 de la segunda división española. Y empezamos en el puesto número 80, bueno, empezamos, no, continuamos con el puesto 80, con el club deportivo Constancia, jugó 11 temporadas y acumuló 243 puntos. Se les conoce también como Constanciers, pertenecen a la comunidad de Baleares y fueron 8 veces campeón tercera división y 9 veces subcampeón tercera división. En el puesto 79, Algeciras Club de Fútbol, 9 temporadas jugadas donde consiguieron 271 puntos, pertenecen a la provincia de Cádiz y fueron una vez campeón segunda división B y dos veces subcampeón segunda división B. Y este es un equipo curioso, aunque ya ha desaparecido en el puesto 78, estamos ante el club de fútbol Ciudad de Murcia, que pertenecía a la comunidad de Murcia y más tarde se trasladó a Granada como Granada 74, club de fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Jugó 5 temporadas y acumuló 276 puntos. Fue una vez campeón tercera división. En el puesto 77, Unión Esportiva Figueres, 7 temporadas jugadas, 279 puntos acumulados. Se les conoce también como La Unión. Pertenecen a la provincia de Gerona y fueron una vez campeón segunda división B y 7 veces campeón tercera división. Y nos vamos para Cádiz, puesto 76, el desaparecido Club Deportivo San Fernando. 10 temporadas jugadas, 284 puntos acumulados. Se les conoció también como Isleños, pertenecen a la provincia de Cádiz y fueron tres veces campeón tercera división y seis veces subcampeón tercera división. En el puesto 75, Club de Fútbol Badalona. 14 temporadas jugadas, donde acumuló 286 puntos. Se les conoce también como Escapulados y pertenecen a la provincia de Barcelona. Fueron una vez campeón Copa Federación y una vez campeón segunda división B. En el puesto 74, el desaparecido Club Deportivo Condal. 10 temporadas jugadas, acumulando 309 puntos. Pertenecen a la provincia de Barcelona y fueron una vez subcampeón segunda división y tres veces campeón tercera división. En el puesto número 73, estamos ante el Club Deportivo Mirandés, que jugó seis temporadas y acumuló 310 puntos. Se les conoce también como Rojillos, Jabatos y pertenecen a la provincia de Burgos. Fueron una vez campeón Copa Federación y dos veces campeón segunda división B. Puesto número 72, nos vamos para Asturias, mi comunidad más favorita de este país. Estamos ante el Real Avilés Club de Fútbol. 13 temporadas jugadas, 320 puntos acumulados. Se les conoce también como Blanquiazules, Real Avilesinos y pertenecen a la comunidad de Asturias. Fueron una vez campeón Copa Federación y una vez campeón España aficionados. En el puesto 71, Galicia la Bella, Pontevedra, club de fútbol. Nueve temporadas jugadas, 328 puntos acumulados. Conocidos también como Osgranates y Ay, que roelo. Pertenecen a la provincia de Pontevedra y fueron dos veces campeón Copa Federación y dos veces campeón segunda división. El club atlético Ceuta ocupa el puesto 70 con 11 temporadas jugadas y 331 puntos acumulados. Se les conoce también como Los Caballas, son de la ciudad autónoma de Ceuta y fueron una vez subcampeón segunda división y dos veces subcampeón tercera división. Puesto número 69 y no digo nada. Málaga, club de fútbol, cinco temporadas jugadas, 333 puntos redonditos acumulados. Conocidos también como Boquerones y Malaguistas. Pertenecen a la provincia de Málaga y fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 68, el desaparecido Sociedad Deportiva Compostela, Sociedad Anónima Deportiva, jugó siete temporadas y acumuló 335 puntos. Se les conoce también como Compos y pertenecen a la provincia de La Coruña. Fueron tres veces campeón tercera división y una vez campeón tercera división. En el puesto 67, el Getafe Club de Fútbol, siete temporadas jugadas y 342 puntos acumulados. Se les conoce también como Azulones y Geta. Pertenecen a la Comunidad de Madrid y fueron una vez subcampeón segunda división y una vez campeón segunda división B. En el puesto 66, el Club Deportivo Toledo, siete temporadas jugadas y 350 puntos acumulados. Se les conoce también como Verdes y el Águila Bicéfala. Son de la provincia de Toledo y fueron una vez subcampeón segunda división B y siete veces campeón tercera división. En el puesto 65, Sociedad Deportiva Ponferradina, siete temporadas jugadas y 355 puntos acumulados. Se les conoce también como Deportiva y Ponfe y pertenecen a la provincia de León. Fueron tres veces campeón segunda división B y dos veces subcampeón segunda división B. Puesto 64, el Desaparecido Club Polideportivo Ejido, siete temporadas jugadas y 358 puntos acumulados. Conocidos también como Poli y Los Pitufos. Pertenecen a la provincia de Almería y fueron dos veces campeón tercera división y tres veces subcampeón tercera división. En el puesto 63, Club de Fútbol Calvo Sotelo, once temporadas jugadas, 364 puntos acumulados. Son de la provincia de Ciudad Real y fueron tres veces campeón Copa Federación Española y nueve veces campeón tercera división. En el puesto 62, el Cartagena Fútbol Club, que jugó 15 temporadas llevándose 367 puntos. Se les conoce también como EFSE, pertenecen a la comunidad de Murcia y fueron una vez campeón España aficionados y una vez campeón segunda división B. En el puesto 61, el Desaparecido Club Polideportivo Mérida jugó siete temporadas y acumuló 367 puntos. Se les conoció también como Pecholatas y Rómanos, pertenecen a la provincia de Padajoz y fueron dos veces campeón segunda división y tres veces campeón tercera división. Puesto número 60, aquí había un refrán que decía eres más duro que el Alcoyano, pues estamos en el puesto 60 con el Club Deportivo Alcoyano. Jugó 12 temporadas y acumuló 373 puntos. Se les conoce también como Deportivo y pertenecen a la provincia de Alicante. Fueron tres veces campeón segunda división y una vez campeón segunda división B. En el puesto 59, Sociedad Deportiva Indauchu, 13 temporadas jugadas y 390 puntos acumulados. Fueron una vez campeón de España aficionados y una vez campeón tercera división. Son de la provincia de Vizcaya. En el puesto 58, Unión Esportiva Sant Andreu, 11 temporadas jugadas y 394 puntos acumulados. Se les conoce también como Grox y Cuadribarrats, pertenecen a la provincia de Barcelona. Y fueron una vez campeón Copa Federación y dos veces campeón segunda división B. Puesto 57, nos vamos a Galicia otra vez con el Club Deportivo Ourense. Un club desaparecido ya que jugó 13 temporadas y acumuló 437 puntos. Se les conoce también como Rojillos, pertenecen a la provincia de Ourense. Fueron dos veces campeón Copa Federación y dos veces subcampeón segunda división B. En el puesto 56, Cultural y Deportiva Leonesa, 15 temporadas jugadas, 443 puntos en su vez. Se les conoce también como Cultu, pertenecen a la provincia de León y fueron dos veces campeón segunda división y dos veces campeón segunda división B. Puesto 55, Club Deportivo Lugo, 9 temporadas jugadas, 447 puntos acumulados. Se les conoce también como Albi Vermellos, pertenecen a la provincia de Lugo. Fueron una vez campeón segunda división B y dos veces subcampeón segunda división B. Uy, 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 puesto 54, el Club Atlético de Madrid B. 11 temporadas jugadas, 460 puntos acumulados. Se les conoce también como Indios y Colchoneros. Pertenecen a la Comunidad de Madrid y fueron una vez campeón Copa Liga Segunda División y una vez subcampeón segunda división. En el puesto número 53, el Villarreal Club de Fútbol. 10 temporadas jugadas, 478 puntos en su haber. Se les conoce también como Submarino Amarillo. Son de la provincia de Castellón y fueron una vez subcampeón primera división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 52, el desaparecido Terraza Fútbol Club. Jugó 10 temporadas y se llevó 492 puntos. Se les conoce también como Egarenses. Eran de la provincia de Barcelona y fueron una vez subcampeón segunda división B y cuatro veces campeón tercera división. Sevilla, Sevilla, Sevilla. En el puesto 51, el Sevilla Fútbol Club. 13 temporadas jugadas, 516 puntos acumulados. Se les conoce también como Blanquirrojos y Nervionenses. Son de la provincia de Sevilla y fueron una vez campeón primera división y cinco veces campeón de Copa. Puesto 50, Sociedad Deportiva Huesca. Jugó nueve temporadas y acumuló 519 puntos. Se les conoce también como Oscenses y los de la Cruz de San Jorge. Pertenecen a la provincia de Huesca y fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 49, el Bilbao Athletic. 14 temporadas jugadas y 520 puntos acumulados. Se les conoce como Los Cachorros. Pertenecen a la provincia de Vizcaya y fueron una vez campeón de España aficionados y una vez subcampeón segunda división. Puesto número 48 y seguimos en el País Vasco. El desaparecido club Sestao Sport Club. 17 temporadas jugadas y 540 puntos acumulados. Se les conoce también como El River. Pertenecían a la provincia de Vizcaya y fueron una vez campeón segunda división B y una vez subcampeón segunda división B. Y cambiamos de comunidad, nos vamos al puesto 47 con el desaparecido Club de Fútbol Extremadura. 13 temporadas jugadas, 551 puntos acumulados. Pertenecen a la provincia de Badajoz y fueron una vez subcampeón segunda división y una vez campeón segunda división B. En el puesto 46, la agrupación deportiva Alcorcón jugó 10 temporadas y acumuló 584 puntos. Se les conoce también como Alfareros y Fiebre Amarilla. Son de la comunidad de Madrid y fueron una vez campeón segunda división B. En el puesto 45, el Real Jaén Club de Fútbol jugó 16 temporadas y acumuló 594 puntos. Se les conoce también como Blancos y Lagardos. Son de la provincia de Jaén y fueron dos veces campeón segunda división y dos veces campeón Copa Federación. El Real Sociedad de Fútbol ocupa el puesto 44 con 16 temporadas jugadas y 605 puntos acumulados. Se les conoce también como Churiurdines, reala y realea. Reala y reala. Pertenece a la provincia de Guipúzcoa y fueron dos veces campeón primera división y dos veces campeón de Copa. En el puesto 43, Burgos Club de Fútbol. 18 temporadas jugadas, 618 puntos acumulados. Se les conoce también como Burgaleses, porque pertenecen a la provincia de Burgos. Fueron una vez campeón segunda división y una vez campeón Copa Federación. Puesto número 42, Club Deportivo Mestalla. 21 temporadas jugadas, 629 puntos acumulados. Se les conoce también como Mestalleta. Pertenecen a la provincia de Valencia, la tierra de las chufas. Fueron una vez subcampeón segunda división y una vez subcampeón segunda división B. En el puesto 41, el Club Deportivo Leganés. 13 temporadas jugadas, 655 puntos acumulados. Se les conoce también como el Lega y Pepineros. Son de la comunidad de Madrid. Fueron una vez subcampeón segunda división y una vez campeón segunda división B. Y en el puesto número 40, el desaparecido Club Deportivo Logroñés. Jugó 18 temporadas y acumuló 669 puntos. Pertenecen a la comunidad de La Rioja y fueron una vez subcampeón segunda división y una vez subcampeón segunda división B. Puesto número 39, Baracaldo, club de fútbol. Jugó 30 temporadas y acumuló 776 puntos. Se les conoce también como Peñarol y Fabriles. Pertenecen a la provincia de Vizcaya y fueron una vez subcampeón segunda división y tres veces campeón segunda división B. En el puesto 38, el desaparecido Club Deportivo Badajoz. Jugaron 20 temporadas y acumularon 781 puntos. Se les conoció también como Blanquinegros y Lobos. Y pertenecen a la provincia de Badajoz. Fueron una vez campeón segunda división B y dos veces subcampeón segunda división B. En el puesto 37, Unión Deportiva Almería. Jugó 14 temporadas acumulando 798 puntos. Se les conoce también como Rojiblancos y Indalicos. Pertenecen a la provincia de Almería y fueron una vez subcampeón segunda división y una vez subcampeón segunda división B. En el puesto 36, el Girona Fútbol Club jugó 22 temporadas y acumuló 881 puntos. Se les conoce también como Gironins, Blanc y Vermels. Pertenecen a la provincia de Girona y fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 35, el Club Gymnastic de Tarragona jugó 22 temporadas y acumuló 945 puntos. Se les conoce también como los Tarraconenses y Granas. Son de la provincia de Tarragona y fueron dos veces subcampeón segunda división y dos veces campeón segunda división B. En el puesto 34, el desaparecido Club Unión Esportiva Lleida jugó 24 temporadas y acumuló 955 puntos. Se les conoce también como Ilerdes y de la Tierraferma. Pertenecen a la provincia de Lérida y fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. Puesto número 33, Fútbol Club Barcelona B, 23 temporadas jugadas, 985 puntos acumulados. Se les conoce también como Azulgranas y Culés. Pertenecen a la provincia de Barcelona y fueron cinco veces campeón segunda división B y cuatro veces campeón segunda división B. En el puesto número 32, el Real Zaragoza jugó 23 temporadas y acumuló 1.004 puntos. Se les conoce también como Maños y Leones. Son de la provincia de Zaragoza y fueron seis veces campeón de Copa y una vez campeón de Supercopa. Puesto número 31, el Racing Club de Ferrol. Jugó 34 temporadas y acumuló 1.031 puntos. Se les conoce también como Diablos Verdes y el equipo departamental. Pertenecen a la provincia de La Coluña. Fueron una vez subcampeón de Copa y una vez subcampeón segunda división. En el puesto número 30, el desaparecido Club Deportivo Málaga. Jugó 31 temporadas y acumuló 1.048 puntos. Se les conoció también como Malanguistas y Boquerones. Son de la provincia de Málaga y fueron tres veces campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto número 29, el Xerez Club Deportivo, que jugó 25 temporadas acumulando 1.082 puntos. Se les conoce también como Xerezistas. Pertenecen a la provincia de Cádiz. Fueron una vez campeón segunda división y dos veces campeón segunda división B. En el puesto 28, el Albacete Balompié. Jugó 23 temporadas y acumuló 1.134 puntos. Se les conoce también como Alba y el queso mecánico y pertenecen a la provincia de Albacete. Fueron una vez campeón segunda división y tres veces campeón segunda división B. En el puesto 27, el Real Betis Balompié, que jugó 28 temporadas acumulando 1.143 puntos. Se les conoce también como Péticos y Verdiblancos. Son de la provincia de Sevilla y fueron una vez campeón primera división y dos veces campeón de Copa. En el puesto 26, la Sociedad Deportiva Eibar jugó 26 temporadas y acumuló 1.144 puntos. Se les conoce también como Armaginac y Armeros. Pertenecen a la provincia de Guipuzcoa y fueron una vez campeón segunda división y tres veces campeón segunda división B. Puesto 25, Club Deportivo Numancia de Soria. 21 temporadas jugadas, 1.147 puntos acumulados. Se les conoce también como Numantinos y Rojillos. Pertenecen a la provincia de Soria y fueron una vez campeón segunda división y dos veces subcampeón segunda división B. Hombre, en el puesto 24, el Granada Club de Fútbol, desde donde os hablamos. Jugó 33 temporadas y acumuló 1.156 puntos. Se les conoce también como Nazaríes y el Graná. Pertenecen a la provincia de Granada y fueron una vez subcampeón de Copa y tres veces campeón segunda división. En el puesto número 23, el Racing Club de Santander. Jugó 35 temporadas y acumuló 1.236 puntos. Se les conoce también como Racingistas y Montañeses. Pertenecen a la comunidad de Cantabria. Fueron una vez campeón primera división y dos veces campeón segunda división. En el puesto número 22, el Real Madrid-Castilla Club de Fútbol. Jugó 33 temporadas y acumuló 1.261 puntos. Se les conoce también como Castilla. Son de la comunidad de Madrid y fueron una vez subcampeón de Copa y dos veces campeón segunda división. ¡Hombre! Puesto número 21. El Real Club Celta de Vigo. El favorito de mi compañero por el que mata. 32 temporadas jugadas, 1.293 puntos acumulados. Se les conoce también como Celtistas y Celestes. Son de la provincia de Pontevedra y fueron cuatro veces subcampeón de Copa y cuatro veces campeón segunda división. En el puesto número 20, el Desaparecido Unión Deportiva Salamanca jugó 34 temporadas y acumuló 1.318 puntos. Se les conoce también como Salmantinos y Charros. Pertenecen a la provincia de Salamanca y fueron cuatro veces subcampeón segunda división y cuatro veces campeón segunda división B. Puesto número 19. Seguimos ascendiendo con el club atlético Osasuna. Jugó 37 temporadas y acumuló 1.361 puntos. Se les conoce también como Rojillos. Pertenecen a la comunidad de Navarra y fueron una vez subcampeón de Copa y cinco veces campeón segunda división. En el puesto número 18, el Club Deportivo Castellón jugó 40 temporadas y acumuló 1.399 puntos. Se les conoce también como El Glorioso y Orelluts. Pertenecen a la provincia de Castellón y fueron una vez subcampeón de Copa y tres veces campeón segunda división. En el puesto número 17, Deportivo Alavés, 37 temporadas jugadas y 1.413 puntos acumulados. Se les conoce también como El Glorioso y Babazorros. Pertenecen a la provincia de Álava y fueron una vez subcampeón de Copa y una vez campeón Copa Federación. Puesto 16, Real Club Deportivo Mallorca. Qué ricas las ensayimadas, de verdad. Jugó 36 temporadas y acumuló 1.418 puntos. Se les conoce también como Barralets y Vermellones. Son de la comunidad de Baleares y fueron una vez campeón de Copa y una vez campeón Supercopa. En el puesto número 15, Centro de Sport Sabadell, Fútbol Club. Jugó 43 temporadas y acumuló 1.446 puntos. Se les conoce también como Arlequinados y Sabayuts. Son de la provincia de Barcelona. Fueron una vez campeón Copa Federación y dos veces campeón segunda división. En el puesto 14, el Real Valladolid, Club de Fútbol, jugó 35 temporadas y acumuló 1.461 puntos. Se les conoce también como Pucela y Pucelanos. Son de la provincia de Valladolid. Y fueron una vez campeón Copa Federación y una vez campeón Copa de Liga. El Real Oviedo ocupa el puesto número 13, con 37 temporadas jugadas y 1.476 puntos. Se les conoce también como Carballones y Azules. Son de la provincia de Oviedo y fueron cinco veces campeón segunda división y tres veces subcampeón segunda división. En el puesto número 12, el Levante, Unión Deportiva, jugó 38 temporadas y acumuló 1.483 puntos. Se les conoce también como Granotes y Ranas. Son de la provincia de Varencia. Y fueron dos veces campeón segunda división y dos veces subcampeón segunda división. La Unión Deportiva Las Palmas ocupa el puesto número 11, con 30 temporadas jugadas y 1.491 puntos. Se les conoce también como La Unión Deportiva y El Pío Pío. Son de la provincia de Las Palmas y fueron una vez subcampeón primera división y una vez subcampeón de Copa. Y bueno, llegamos al puesto número 10, ya un puesto importante, con el Córdoba Club de Fútbol, que jugó 33 temporadas y acumuló 1.498 puntos. Se les conoce también como Blanquiverdes y Califas. Pertenecen a la provincia de Córdoba y fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. Y en el puesto número 9, el Real Club Deportivo de La Coruña, El Deportiva. 41 temporadas jugadas y 1.501 puntos acumulados. Se les conoce también como El Deportiva y Los Herculinos. Pertenecen a la provincia de La Coruña y fueron una vez campeón primera división y dos veces campeón de Copa. Y volvemos acá y la tacita de plata y ese pescaíto que no se puede aguantar en el puesto número 8, el Cádiz Club de Fútbol. Jugó 41 temporadas y acumuló 1.583 puntos. Se les conoce también como La Banda y el Submarino Amarillo. Son, como ya os he dicho, de la provincia de Cádiz y fueron una vez campeón segunda división y cinco veces subcampeón segunda división. Puesto número 7. Real Club Deportivo Recreativo de Huelva. 38 temporadas jugadas y 1.604 puntos acumulados. Se les conoce también como El Decano y Albiazules. Son de la provincia de Huelva y fueron una vez campeón de Copa y una vez campeón segunda división. En el puesto número 6. Rayo Vallecano de Madrid. Este es el equipo de mi pueblo, el de toda la vida, el del pueblo llano. Este jugó 37 temporadas y acumuló 1.624 puntos. Se les conoce también como Rayistas y El Rayo. Son de la comunidad de Madrid y fueron una vez campeón segunda división y cuatro veces subcampeón segunda división. Puesto número 5. Hércules de Alicante Club de Fútbol. 43 temporadas jugadas y 1.739 puntos acumulados. Se les conoce también como Herculanos y Alicantinos. Son, evidentemente, de la provincia de Alicante y fueron tres veces campeón segunda división y siete veces subcampeón segunda división. En el puesto número 4. El Elche Club de Fútbol. Jugó 39 temporadas y acumuló 1.768 puntos. Se les conoce también como Ilicitanos y Frangiverdes. Son de la provincia de Alicante y fueron una vez subcampeón de copa y dos veces campeón segunda división. Bueno, ya estamos otra vez en el bronce. Puesto número 3. Club Deportivo Tenerife. 43 temporadas jugadas y nada más y nada menos que 1.857 puntos acumulados. Se les conoce también como Tete y Chicharreros. Son de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto número 2. El Real Sporting de Gijón se lleva la plata con 47 temporadas jugadas y 1.963 puntos acumulados. Se les conoce como rojiblancos y esportinguistas. Son de la comunidad de Asturias y fueron una vez subcampeón primera división y dos veces subcampeón de copa. ¿Y a quién le vamos a dar el oro? En el puesto número 1. Real Club Murcia. Club de fútbol. Real Murcia. Club de fútbol. Es que me emociono mucho y entonces pues me confundo. 53 temporadas jugadas. 1.978 puntos acumulados. Se les conoce como pimentoneros. Son de la comunidad de Murcia y fueron una vez campeón copa federación. Prepararos, ¿eh? 9 veces campeón segunda división. 5 veces subcampeón segunda división. 3 veces campeón segunda división B. 3 veces subcampeón segunda división B. Y 3 veces campeón tercera división. Y esto es todo por hoy. Amigas y amigos, con este segundo vídeo damos por finalizado el ciclo de la clasificación histórica de la segunda división española. En Clubes del Mundo siempre estaremos a tope divulgando la mejor información sobre las estadísticas e historia del fútbol mundial de clubes. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo si así gustáis. Hasta pronto campeones y campeonas y un abrazo grande.